Hola de nuevo, algunas caras nuevas y algunas que ya estuvieron el martes pasado en la sesión que hicimos de espacio de encuentro con el Consejo Rector. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy también aquí para darle sentido a estos momentos de querer rendir cuentas o ser más transparentes o querer explicar más todos esos temas que vamos a tratar en la Asamblea General de este año. Y antes que nada repetir el tema de, bueno todos y todas cuando os habéis inscrito habéis aceptado la política de privacidad pero recordar que si no queréis que vuestras caras o vuestras intervenciones luego estén públicas en el vídeo que estará en YouTube pues podéis desconectaros la cámara y estar en silencio durante la sesión. Explicaros también un poco cuál será el procedimiento o la metodología de hoy y después de mi breve intervención daré paso a Nuri del Consejo Rector que va a ser ella juntamente con el apoyo de Karma y de las otras personas miembros del Consejo Rector quien va a explicar este reglamento de régimen interno que llevamos a votación para esta Asamblea. Después de su intervención haremos lo que comentaba Arola, turnos de, bueno o sea podremos compartir preguntas, reflexiones, resolver dudas, lo que necesitemos. Yo tengo aquí conmigo un cronómetro para calcular que las intervenciones duran un minuto y medio por persona. Como tenemos el poder de quitar los micros aprovecharemos esto para controlar que las intervenciones sean exactamente de un minuto y medio más o menos para dar espacio a todas las que estamos aquí presentes y si os parece bien lo que haremos serán intervenciones de entre tres o cuatro y luego recogeremos esas tres o cuatro preguntas y daremos paso al Consejo Rector e iremos haciendo así para que sea más ágil, más dinámico. Y a modo de pedagogía recordar los preceptos del buen debate que siempre intentamos compartir, pues de eso de intentar hacer intervenciones cortas, sintéticas, que tengan que ver con el tema, no repetirnos si hay otras personas que ya han dicho lo mismo. Sí, intentar siempre pues hacer aportaciones en clave constructiva, este tipo de cosas para hacer el debate al final pues más participativo y más democrático. Así que sin más, si no me he dejado nada, que creo que no, vamos a dar paso ya a Nuri para que nos haga compartir pantalla y podamos seguir la explicación a través de un PowerPoint que ya os avanzo que estará luego disponible también en el Participa. No, no hace falta que toméis notas, ya lo tenéis accesible luego, juntamente con la grabación, ya estará disponible más tarde. Y nada, que ya doy paso a Nuri para que empiece con la presentación. Vale, gracias, Yaisa. Y gracias a todo el equipo técnico para mover todos los hilos ahí por detrás, que parece que sea todo muy fácil, pero no lo es. Así que todo va como un fluido, gracias a ellas. Gracias. Gracias también, que haya tanta gente. Esto del reglamento parece algo un poco seco. Vamos a intentar explicar de una forma que no sea tan seco o, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. No queremos entrar mucho al detalle de las palabras o del detalle de cada una de las cosas, porque es un texto largo, pero sí queremos hacer un poco la estructura general y el porqué. Voy a compartir pantalla, a ver. ¿Se ve bien? Sí, va. Perfecto. Pues, primero un poco explicar las razones de por qué decidimos llevar una propuesta de reglamento del régimen interno a esta asamblea. Y es un poco la idea principal, porque queríamos añadir la parte del consejo rector, que es un tema que llevamos tiempo hablando y después explicaremos un poco mejor. Pero que queríamos ya fijarlo en un documento. Lo que pasa es que cuando abres un documento y empiezas a tirar del hilo, vas cambiando cosas y al final hemos reestructurado un poco el documento y hemos cambiado algunas otras cositas. Y ahora explicamos qué cositas hemos cambiado. De hecho, la presentación está estructurada un poco por los puntos. Hay cosas que hemos añadido nuevas, como lo del consejo rector. Hay cosas que hemos modificado en más o menos cantidad, cosas que son modificaciones muy pequeñitas y otras que son un poquito así más grandes. Y después también hemos hecho que hemos añadido cosas que hemos añadido cosas que se habían aprobado en la asamblea y las hemos puesto dentro del documento para que tenga una coherencia como general. Y esta es la estructura del nuevo documento. Hemos intentado que tenga una lógica y una coherencia también. El primer punto es un poco de explicación de qué es este documento y cómo lo vamos a tratar. Después de lo más general a lo más concreto, asamblea, el consejo rector, el grupo de gerencia, la organización territorial, donde hay los grupos locales y después es lo que se trabaja un temporal. Nuria, perdona. Es que te escucho muy flojito. No sé si... Sí, se vuelve a bajar. Para asegurarnos que la grabación quede bien. No sé si a alguien más también se le ha reducido el tono de Nuria. Ahora mejor, ¿se me pongo así? Sí, mejor. Vale, perfecto. ¿Qué más? Ah, sí. Continuo aquí por el tema de lo que hemos añadido de nuevo. Que es, por una parte, una introducción súper, súper corta de la gestión del reglamento, el documento en sí, que al final lo que dice es para qué es, de quién es, que al final es un documento de la asamblea. Entonces, tiene que aprobarlo en la asamblea y que dura durante el tiempo hasta que no se vuelva a modificar en la asamblea. ¿Vale? También decir que la forma como lo hemos pensado en sí, hemos intentado que sea un documento muy asequible. O sea, que no sea un documento con lenguaje muy jurídico, sino que sea un documento que todas las personas socias puedan entrar y entenderlo, ¿no? Y así modificarlo para que sea un documento vivo, que no sea algo que sea tan lejano para unas personas que igual no tienen conocimientos jurídicos, que no lo puedan entender, ¿no? Esa ha sido la intención. Y también que no hemos repetido nada de lo que ya son los estatutos para que sea un documento el máximo corto posible también. Bueno, si hay un documento y ves como se da páginas también, echa un poco para atrás. Hemos intentado que sea corto y conciso. Y también hemos intentado regular un poco las cosas tal y como las estamos haciendo ahora, por la misma razón que sea un documento vivo, que no sea una cosa que esté ahí y no aparcada, sino el sentido de tener documentos es para que sean vivos y sirvan para nuestro día a día. Después la parte del Consejo Rector, esta es la que hemos añadido de nuevo y el que decía antes el por qué empezamos a intentar hablar de llevar a Asamblea el reglamento de régimen interno. Porque hace tiempo ya que estamos hablando de todo el tema de los procesos del Consejo Rector, tanto como cooperativa, como nosotros mismos en los que estamos ahora el Consejo Rector, que en un tiempo no estaremos, ¿no? Es un rol que va cambiando de personas. Es muy importante que sea un rol que tenga ciertas garantías y ciertos procesos, lo que sean, que todos nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no? Como queremos que sea ese rol, como trabaje ese rol. Ha sido un documento, lo hemos también hecho muy corto y muy conciso y también con la idea que habrá cosas que irán cambiando. Por ejemplo, la parte de candidatos y candidaturas, lo que hemos añadido ahí es la posibilidad de que, bueno, una persona individual se podrá presentar, como se ha hecho ahora, pero también que pueden aparecer tanto grupos de trabajo temporal como los mismos grupos locales que hagan un poco de trabajo de estar ahí como los ojos, los tentáculos de la cooperativa, ahí intentando buscar personas que puedan ser interesantes para entrar al Consejo Rector. Pero no solamente desde un punto de vista como persona, sino como que forme parte de un grupo, de un equipo, que tenga representación, represente a las personas de la cooperativa, es decir, que haya diversidad de género, que haya diversidad de procedencia, siempre teniendo en cuenta que aunque sea un grupo local quien esté ayudando a buscar, a encontrar personas para Consejo Rector, no es una representación territorial nunca. Una persona de Consejo Rector siempre representa a toda la Asamblea, no representa un territorio en concreto. Entonces esto también lo hemos formulado en esa parte. No sé si Karma, ¿quieres continuar? Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Me podéis confirmar? ¿Sí? Sí, Karma, se te oye. Vale, pues supongo que me toca explicar un poco el tema de la formación. Vale, hemos incluido en el reglamento un artículo en el que se comenta que es importante que las candidatas y también luego las consejeras, pues se habla incluso de que tienen el deber de formarse. Porque es muy importante, como decía Nuria, que estas personas pues tengan, o sea, cumplan su rol pues con el máximo de capacidades posibles. Entonces hay muchas personas que están muy capacitadas y otras pues que podemos capacitarnos, ¿vale? Esto siempre puede mejorarse y en un rol como el del Consejo Rector pues es muy importante este aspecto. Entonces seguramente muchos de vosotros sabéis que estuvimos desplegando un programa formativo en el que se estuvo trabajando un grupo de trabajo temporal y bueno, no sé hasta dónde conocéis el detalle de ese programa formativo, pero realmente pues se incluyó muchos temas de ámbito muy general sobre pues desde el mercado eléctrico a temas de participación y como estos dos temas como una muestra de temas variados que había, pero era muy completo, que es aquello, aquellos temas en los que nos gustaría formarnos como personas socias, ¿no? Para conocer más pues dónde, cómo opera la cooperativa, pero también para conocer otros temas como más transversales de participación, también pues formarnos en metodologías de dinamización de los grupos, ¿no? Porque, o incluso en técnicas de presentación, porque sabéis que desde los grupos locales, pues también se ejerce muchas veces como comunicador. Nos enfrentamos pues a audiencias y cómo dirigirnos a esas audiencias, dependiendo de qué tipo de audiencia, dependiendo del mensaje que se quiera transmitir, todo esto se recogía en ese programa formativo. Pero entonces, a ese programa que es común para todas las personas socias, se le han añadido unos aspectos más concretos dirigidos a las personas que quieran presentarse al consejo rector y también a las consejeras, pues una vez ya formando parte del órgano, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, lo comenté muy brevemente en el encuentro de grupos locales, porque esta formación que se añade a este programa básico que se ha enseñado para todas, pues esta formación más específica para el consejo rector incluye pues aspectos como de logística, que son muy básicos, ¿no? De cómo organizarnos, pero también incluye otros aspectos como más políticos, ¿no? Cuál es el rol de una consejera, cuál es el rol del órgano en sí, qué relación tiene con los otros órganos de la cooperativa, con los grupos locales, con la asamblea, con el equipo técnico, etcétera. Y luego también había otros dos apartados que eran pues muy interesantes, como conocimientos ya muy operativos de la cooperativa, ¿no? Cómo está funcionando comercialización, en qué ámbito se mueve, generación, autoproducción, etcétera, etcétera. Y luego todo un ámbito de habilidades personales. Entonces, habilidades personales, pues cómo fomentar la colaboración dentro del equipo, cómo gestionar conflictos, cómo tratar el tema de las curas. Este programa formativo, pues va a estar, va a ir desplegándose por parte de la cooperativa, se van a ir abriendo módulos a los que se podrán apuntar cualquier persona socia interesada, ¿no? Y cuando se presente una candidatura, pues será importante que esta persona pueda explicar cuál es la formación que ha ido adquiriendo y que la capacita, pues para ejercer ese rol, pues con muchas más competencias, ¿no? Pero como he dicho al principio, eso no tiene que ser tampoco, digamos, un problema para presentarse, porque este deber de formación que hemos incluido en el reglamento, incluye que tú puedes haber acumulado una formación a través de estos cursos o de otros parecidos, pero luego durante todo el desarrollo de tu cargo como consejera, pues tienes el deber y el gustazo, porque de verdad que eso es muy interesante y enriquece mucho como persona, pues tienes el deber de ir formándote a lo largo de todo tu trayecto en el Consejo Rector. Básicamente, me he alargado un poco, pero es un punto importante en todo este apartado nuevo que incluimos de Consejo Rector. Si luego hay preguntas, puedo responder lo que queráis, pero en principio, esta es la explicación que quería daros. Vale, lo retomo con el tema vocalías. Las personas que estuvieron el martes se habló un poco de eso. Este punto es un poco para actualizar cómo estamos empezando a trabajar dentro del Consejo Rector. Había como un cambio de organización y estamos empezando a trabajar en vocalías juntamente con el equipo técnico y hemos querido añadir esta parte, aunque también se dijo el martes, es un poco experimental ahora, estamos viendo cómo está funcionando, pero bueno, ya es una forma de... El documento este también es como dije antes, es vivo. Si va cambiando la realidad, la idea es que se vaya cambiando el documento también, pero como ahora es así, pues sí lo ponemos. Después, lo que antes también, hay unas partes que hemos modificado. Algunas modificaciones más pequeñas y otras más grandes. Esto, por ejemplo, en el reglamento ahora mismo teníamos grupos de trabajo. Lo que hemos hecho es simplemente actualizado cómo estamos trabajando ahora, que los grupos de trabajo les llamamos grupos de trabajo temporal. Y simplemente hemos definido muy corto lo que es, cómo funcionan. No creo que sea interesante ahora ir en el detalle. La idea también es después en el participa que esté el documento y ahí sí podemos ir debatiendo los detalles exactos de redacción y todo eso. Pero ahora más como concepto que hemos cambiado, que hemos puesto nuevo como propuesta de cambio. Otra parte también es lo mismo, esto del equipo de gerencia. Creo que aquí, estos son los cambios en positivo. Creo que faltaba también, que hemos cambiado, que antes ponía, ¿verdad? No sale aquí en el texto, pero que ponía que hay una gerencia de tres personas o algo así. Y lo hemos dejado como más amplio. Hemos quitado lo de tres, porque ahora no son tres personas. Entonces, como actualizado a cómo funciona. Y después añadimos un párrafo de cómo estamos trabajando ahora, que Gerencia hace un informe de gerencia, simplemente actualizando. Y eso también creo que lo hablábamos un poco el martes, de en qué detalle tiene que ir este documento. No tiene sentido que vayamos mucho al detalle de las cosas muy concretas, de cómo estamos trabajando. Hay cosas que el mismo consejo rector o el equipo de gerencia va a decidir cómo va a trabajar. Pero sí que hay cosas que es interesante que estén aquí fijas, ¿no? Porque si cambian las personas del consejo rector, esto no sea una cosa que no va funcionando igual, ¿no? Que sea una cosa más estructurada de la cooperativa propiamente dicho, cómo funciona. Después hay modificaciones muy de redacción, muy de detalle, ¿no? Aquí un par de ejemplos, hay más, pero por ejemplo, que ponía en algún sitio dinamizadora, cuando en otro sitio ponía coordinadora de grupos locales. Entonces, cambiar estos detalles, ya que íbamos a cambiar el documento. Y algunas para clarificar un poco, como había una parte, decía, mayoría cualificada de las personas socias, pues, para entender mejor qué estamos diciendo, no, pues, dos terceras partes de los votos sociales emitidos. Para clarificar, simplemente. Y después, simplemente, la última parte es la que decidimos, esto ya está aprobado en la Asamblea, que es toda la parte del calendario democrático y mociones, lo que hicimos, lo pusimos aquí, también para que sea más coherente con todo el documento y si vamos haciendo cambios o sea más accesible por una parte y después se pueda trabajar más fácilmente. Hicimos un pequeño cambio de redacción para que tuviera más coherencia todo lo que desde el primer año se aprobó con los cambios del año pasado, pero en principio no hay ningún cambio conceptual. Y, bueno, la Asamblea es un número literal, tal como se había probado. Y ya está. Entonces, creo que ahora podemos ir a preguntas. Sí, si queréis aprovechar el chat para ir pidiendo turno de palabras, a ver si hacemos un grupo de tres o cuatro intervenciones seguidas. Y aprovecho para corregir que en el documento que hemos compartido, creo que pone que el reglamento de régimen interno se aprueba por mayoría simple, pero en nuestros estatutos dice en el artículo 40 que el reglamento de régimen interno se aprueba por mayoría reforzada, por dos tercios. Creo que estaba... Bueno, que eso habría que modificarlo. ¿Verdad, Nuri? Ahora no sé si... Bueno, a modo de... Vale, pero lo que pone en la entrada, lo último que dije, eso era para... Sí, lo de los grupos locales. No, pero yo digo que en el documento creo que en algún lugar lo pone y era como para... Ah, la entrada. Vale, vale, vale. Sí, como para matizar que no es simple, sino que en nuestros estatutos pone reforzada. Ya está. Vale, veo que ya hay un turno de Sebastián. Si quieres empezar, Sebastián, dado que no hay nadie más por ahora que haya pedido turno. Sí, la pregunta es, esta formación para los que se incorporen al Consejo Rector, ¿qué volumen tiene? Para tener una referencia, no sé, en horas. Es una formación de 20 horas, de 30 horas, de 10 horas, o sea, ¿qué tipo de volumen tiene? Bueno, esto creo que me lo voy a contestar yo. Pues ya me gustaría poder contestarte con una cifra concreta. Me encantaría, pero eso quería decir que tenemos el programa de formación desplegado y estamos justo empezando a desplegarlo, ¿vale? Entonces, todo lo que es los módulos que se definieron para todas las personas socias, estamos ahora desplegando los primeros cuatro módulos, los primeros cuatro cursos, y entonces no tenemos aún el volumen del total de horas que supondrá lo que es la formación para todas las personas socias, que quieran, que quieran. Luego está la formación adicional para el Consejo Rector. Y entonces eso sí que te puedo decir, que eso es algo que se va distribuyendo en todas las sesiones presenciales, a lo largo de las sesiones presenciales del Consejo Rector, que creo que el otro día os lo debisteis comentar, ¿no? Son cada dos, bueno, hasta ahora, ahora vamos a ver la nueva normalidad que nos depara, ¿no? Pero hasta ahora eran sesiones, eran reuniones presenciales cada dos meses y entonces en esas reuniones presenciales cada dos meses, que eran de todo un fin de semana, pues se dedicaba una tarde a ese tipo de formación, ¿vale? Y eso es un continuo, es decir, desde el momento que se incorpora una persona al Consejo Rector, pues hay esos encuentros y en esos encuentros, pues hay esa formación cada vez, ¿no? Cada reunión. Un espacio más o menos pequeño, incluso ahora que hemos empezado a hacer reuniones virtuales, sustituyendo las presenciales, pues también hemos incluido esa parte de formación a lo largo del encuentro, ¿no? Que suele ser, pues, de todo un día. Yo sé que nos responde porque pides un número, pero bueno, lo más parecido a lo que me pides es lo que te puedo contar. No, pero intentaba conocer el volumen, pero ahora por lo que me cuentas o por lo que nos cuentas de que esto es fraccionado en función de las reuniones virtuales, entonces lo que yo encuentro a faltar es que la persona que se incorpora en el Consejo Rector no tiene un acompañamiento de entrada. O sea, la cooperativa tendría que ofrecer un acompañamiento a esta persona durante un tiempo. Sí. Sea uno del Consejo Rector, sea uno del equipo técnico, pero alguien que durante un tiempo pues lo ponga al corriente de toda la dinámica. Claro, claro. No, por supuesto. Esto es lo que se hace, de hecho. Desde el primer momento que se elega, pues hay un acompañamiento, me acuerdo cuando entré, pues a mí me asignaron, esta persona va a resolver todas tus dudas. Era mi contacto en el Consejo Rector que podía resolver todas mis dudas. Pero bueno, aparte de eso, que en las primeras reuniones evidentemente se habla sobre todo de aspectos logísticos, que es los primeros temas con los que tienes que enfrentarte para saber situarte, para saber dónde están los documentos, cómo nos reunimos, cómo funciona el mecanismo de todos los procesos, pues en esas primeras reuniones, cuando se acoge a nuevas consejeras, ahí sí que hay mucha más incidencia en estos aspectos logísticos. Y ese acompañamiento existe, ¿vale? Pero, claro, el programa formativo se está desplegando. De hecho, se empezó a diseñarse, aprobamos en la Asamblea del Diseño el año pasado, ¿vale? Aprobamos el diseño. Entonces, ahora, pues estamos desplegándolo. Y para las personas socias aún no han podido acceder, pero en el caso del Consejo Rector, eso sí que son unas herramientas de las que disponemos desde el primer día, sobre todo por la parte logística. Y en los últimos dos años ya hemos ido desplegando estos otros módulos que hablaba como más de contenido, ¿no? De conocimiento de la cooperativa y de competencias, digamos, personales. Vale. Hay ahora varios turnos. Borja, yo también he pedido palabra, luego Carlas, José Manuel y Peter. Si queréis, empezamos por Borja y vemos hasta dónde juntamos las consultas. Oye, Isa, si quieres empezar primero, si hay alguna anotación antes. No, yo tenía una pregunta también. Ah, vale, vale. Ok, ok. Venga, oye, pues lo primero gracias porque, o sea, yo creo que nos tendremos que acostumbrar a que el reglamento interno hay que actualizarlo periódicamente porque lo que quiere decir es que es una cooperativa viva. Entonces, lo primero gracias por el curro porque yo creo que va a hacer falta siempre. Y luego, la primera cosa es un poco tontería, pero a mí siempre me suena mejor grupos temporales de trabajo que grupos de trabajo temporal, ¿eh? Pero siendo la misma sigla, pero bueno, por si acaso, como va a quedar escrito, a mí me suena mejor grupos temporales de trabajo. Lo de trabajo temporal, normalmente lo ligo a otras cosas, pero bueno, yo ya entiendo que esto ya igual son mis neuronas. Bueno. Luego, una duda. Así como me parece muy bien se está estudiando cómo aproximarse a la cooperativa y cómo aproximarse al consejo rector, lo lanzo a modo de reflexión, pero igual también es bueno ver de qué manera las personas exintegrantes del consejo rector o del equipo técnico o de gerencia podrían jugar un papel a nivel de personas sabias de la cooperativa siempre que ellas lo o sea, que no fuese, bueno, no se puede obligar a una persona que ha abandonado un cargo a seguir, pero yo creo que es una cantera que estamos haciendo de personas superformadas que se han visto en mil frentes que, o sea, no sé, me parece un filón. Y luego me genera dudas el tema de los 500 votos como moción para hacerlo llegar a la asamblea. Supongo que es un tema que está marcado por normativa, pero yo siempre lo he visto como hacer llegar, o sea, como un límite para hacer llegar la voz de algo a la asamblea si esas 500 personas lo quieren, pero me surge la duda de que igual hay alguna moción interesante que no tiene esas 500 votos y que sería bueno que llegase a asamblea. Pero bueno, es una duda que comparto, sin más. Venga, y cierro el micro. Vale, añado yo mi intervención ahora y aprovecho para responder el tema este de las mociones, que esto, sí, lo marca la ley, que para que una persona socia pueda incluir un tema en el orden del día de la asamblea necesita este apoyo mínimo para garantizar que lo que se está proponiendo pues tiene una cierta validez colectiva que trasciende la voluntad individual y para, marca ratios, para cada volumen de cooperativa marca un ratio de votos para poder incluir un tema definitivamente en el orden del día. Eso no quiere decir que si el Consejo Rector identifica que eso que se aporta es de interés, también lo pueda recoger y lo pueda plasmar luego en el orden del día o lo pueda incorporar en el plan de trabajo anual, etcétera, etcétera. Una cosa no quita la otra, evidentemente. Y ahora se ha hecho como un 13-14. Mi intervención va en clave de la mirada de género. Me ha sorprendido que en el reglamento de régimen interno, en cuanto al Consejo Rector, por ejemplo, no haya énfasis en el tema de la paridad o en el tema de, por ejemplo, pues no sé, que si se presentan varias candidaturas, que se elija al hombre más votado y a la mujer más votada, lo digo en términos burdos ahora, pero no sé si se había hecho este planteamiento de poder aplicar en el reglamento de régimen interno como una mirada de género mucho más directa, más clara, más transversal, más impactante, viendo la diferencia que hay a nivel de participación, de diversidad de género en la participación de la cooperativa. Damos paso a Carla, si luego ya respondéis todas las preguntas. Bueno, yo de entrada no había caído en la propuesta que comentaba Borja, en lo del grupo temporal de trabajo. Suscribo la propuesta y me parece también interesante el detalle. Por lo que se refiere a la formación, mi consulta es que además tenemos claro el volumen de presupuesto que va a generar a la cooperativa una formación como la que planteamos. abierta a todos los socios, en este sentido será formación externa también, lo tenemos claro, ya se concretará, era un poco a partir de lo que habéis comentado, mi duda. Gracias. ¿Recogemos más o...? Como queráis, ahora hay tres turnos más, entonces si queréis responder a esto y luego recogemos los otros tres. Vale, empezando por lo del GTT, sí, bueno, al final lo que hemos hecho en esa parte es recoger tal y como lo estamos usando ahora. Esto no significa que podamos decidir cambiarlo a partir de ahora. Lo que se va a hacer ahora es colgar el documento en el participa y si hay una visión que realmente lo de trabajo temporal no es como lo queremos llamar, pues lo cambiamos. Esto es lo bueno de ser una cooperativa democrática, que podemos cambiarlo todo. Pues, bueno, lo apuntamos, ¿no? Y vemos, lo vamos trabajando en el participa. El consejo de sabios que decías, bueno, de hecho, es que cuando lo estabas diciendo, nosotros internamente lo habíamos hablado, ¿no? El tema del consejo de sabios. Nos genera dudas también el hecho de que, por una parte, son personas muy válidas, ¿no? Porque saben mucho de la cooperativa y que no queremos perder ese conocimiento. Por otra parte, desde un punto de vista estrictamente democrático, ¿no? Estas personas no pueden tener un poder real encima de las personas realmente nuevas elegidas, porque ya no están elegidas por la asamblea, ¿no? La asamblea es elegida por cuatro años y después ya no tienen ese poder más. Entonces, se tendría que, es una idea interesante, pero se tendría que poner en un marco claro, ¿no? De cómo funcionaría esta relación y que fuera una relación clara y transparente y no una de me llamas y me dices esto por detrás, sino que no quede claro, ¿no? No sé si estamos a tiempo para cambiar todo esto y ponerlo para esta asamblea, pero lo podemos ver también. Igual remito otra vez en el participa. Este participa va a estar cargado, pero es interesante ver lo que vamos añadiendo ahí. Y si no, si no fuera posible, podemos continuar hablando, ¿no? Para de cara del año que viene, si creemos que es una estructura interesante, y ponerla en el reglamento también. El tema de 500 votos, simplemente esto no hemos cambiado nada. Es como se aprobó el año pasado. Entonces, ahí no hemos hecho ninguna modificación. Pero ahí lo mismo, ¿no? Si decidimos que lo de 500 es lo que marca la ley de mínimos, si decidiremos cambiar eso, pues lo podríamos cambiar a otro número también, ¿no? Y lo que decía ya Issa también, como Consejo Rector podemos llevar cualquier cosa. Lo que sí siempre, ¿no? Tenemos que tener cuidado hasta qué punto, ¿no? El Consejo Rector, o sea, que el Consejo Rector elija una por encima de otra, tiene que tener sus motivaciones internas y no... Que no pase el poder del Consejo Rector por encima del poder de la Asamblea en estos casos, ¿no? Por eso, tener cuidado con estas cosas. El tema de género ya es así. De hecho, lo estuvimos hablando también cuando lo estuvimos redactando. No llegamos mucho más allá también de poner algo más fijado. Sí que sería algo interesante, creo, pero ahora no es una cosa que luego hemos hablado y hemos llegado a una conclusión como Consejo Rector. Pero también lo mismo, no se tendría que hacer de una forma inteligente como para que dar igualdad de oportunidades, ¿no? Que sea una representación real, igual no de este espacio, porque depende de toda la cooperativa o este espacio en concreto, ¿no? Tenemos que ir buscando fórmulas para que, en este caso, todos los géneros participen por igual y que tenemos que dar la clave en eso. Tenemos que darle una vueltita. Así que no sé, también, no sé si vamos a darle una vuelta más antes de la Asamblea o también lo buscamos de una forma más concreta para el año que viene. El tema de formación, ¿lo quieres hablar tú o continúo yo? Como te estás cargando toda la parte de formación, Carmen. No, bueno, es un tema agradable. A ver, el tema, sí, programa de formación. O sea, el programa de formación, nosotros siempre hemos entendido que la participación se nutre de una buena formación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del coste del programa de formación, yo creo que hay que verlo en esos términos. Si queremos realmente una participación de calidad, necesitamos proporcionar a nuestras socias aquellos conocimientos, aquellos conocimientos, aquella información que le permita poder participar con un conocimiento de causa, ¿no? Y saber de qué estamos hablando y porque no es lo mismo. No es la manera que estaréis, yo creo que estaremos de acuerdo en que no se participa igual cuando conoces más los temas que cuando los supones, ¿no? Entonces, siempre, bueno, hemos defendido vaya que el coste del programa de formación tenía que valorarse en relación a qué calidad de participación queremos. Y una vez dicho esto, los programas de formación que estamos diseñando, como son virtuales, tienen un coste, digamos, de diseño y de puesta en marcha. Pero luego, pues, se pueden aprovechar de él, pues, muchísimas personas y a lo largo del tiempo. Entonces, su coste realmente es el de diseño inicial, básicamente. Evidentemente, después hay que mantener una plataforma, hay que gestionar eso, eso también tiene un coste, ¿no? Pero no es como cuando tienes que poner un profesor hablante delante de un grupo que cada vez que se pone delante del grupo eso tiene un coste, ¿no? Si ahí se puede rentabilizar mucho esos costes. Y, bueno, el último dato que puedo daros es que este año en el presupuesto se ha incluido una partida para desarrollar diferentes cursos, diferentes cápsulas formativas. Y, entonces, cada año eso se puede modular, pues, según nos vaya ese año, ¿no? Porque el presupuesto final tiene que cuadrar los beneficios que esperas y los gastos que con eso vas a gestionar toda la actividad de la cooperativa. Y ahí se puede modular un año a lo mejor. Somos capaces de desarrollar más programas, más cápsulas formativas y otro menos. Entonces, bueno, este año se ha incluido una partida que se ha parecido viable y habrá que ir desarrollando a lo largo de los años. Vale. No sé si alguien más del Consejo Rector quiere añadir algo. Si no, volveríamos a dar turnos de palabra. Vale. Damos turno a José Manuel, luego a Peter y luego a Enric Riera. Kim Ruiz también te está en cola. Vamos a ver hasta dónde recogemos aportaciones. José Manuel, si quieres. Vale. Sí que se me oye bien, ¿no? Es que a veces se me va el micrófono, incluso a veces os pierdo las señales, pero no hacer la intervención bien. Solamente, había una cuestión formal. Cuando decía, cuando he hecho Núria, la presentación decía que el reglamento del régimen interno pretendía eso complementar un poco y aclarar y utilizar un lenguaje más accesible a lo que, por ejemplo, normalmente es decríptico, más legalista, lo que son los estatutos. Después, cuando ha dicho que había alguna cuestión que hacía referencia en el propio reglamento del régimen interno a algo de los estatutos en cuanto a lo que era la Asamblea. Decía, si esto de hacer una moción con 500 votos o algo así, ¿no? Entonces, una apreciación, no sé si la habéis tenido en cuenta, es que si hubiera alguna modificación pasado mañana, y pasado mañana puede ser dentro de tres años en los estatutos, el reglamento tendríamos que también cambiarlo porque, como, digamos, replica o se hace eco de algo que están los estatutos puestos, habría una disonancia, evidentemente los estatutos están por delante, pero quiero decir, normalmente lo que sé, por lo que yo puedo saber hasta ahora, los reglamentos lo que intentan es complementar, como decís muy bien, lo que ponen los estatutos o, en todo caso, referenciar. Decir, bueno, pues esto será según lo que pone en el artículo no sé cuántos, de manera que así, si el artículo se cambia, evidentemente inmediatamente está cambiado y a la persona le puedes facilitar la búsqueda de la información. Si la habéis tenido en cuenta, que yo tampoco he podido leer los estatutos, ahora me he leído así rápidamente lo del reglamento, pero los estatutos no lo he podido ver. Entonces, si lo habéis tenido en cuenta, fantástico. Y aunque no era la pregunta, pero ya aprovecho y engancho, cuando hablabais de lo del presupuesto de formación, a mí me gusta más hablar de inversión de formación. Es decir, no un coste, sino una inversión, porque en el fondo, como decíais también, por ahí alguien estaba haciendo la precisión. Posiblemente en organizaciones cooperativas como las nuestras, lo difícil es conseguir a gente voluntaria para participar en consejos rectores y en cualquier otro tipo de elemento. Y algunas de las veces es el no sentirse capacitado o preparado para hacerlo. Por lo tanto, el que la propia organización ponga recursos para ello, yo lo veo una gran inversión, una inversión de futuro para que eso realmente funcione lo mejor posible con eso. Eso es simplemente lo que yo creo. Gracias, José Manuel. ¿Pasamos la palabra a Peter? En concreto, sobre los 500 apoyos para la moción, para presentar la moción. Yo estoy de acuerdo en que los 500 apoyos indiscutiblemente son muchos para poder presentar la moción. Ya lo hemos visto en esta ocasión. Y luego estoy a favor de que se cambie ese criterio. Y, por otra parte, en el tema del plan de formación, sí me gustaría que cuando se diseñara ese plan de formación se tomara en consideración las opiniones de todos los socios que tuvieran interés en ello. En el sentido de que el plan de formación no sea solamente el diseño de una o dos personas por parte del equipo técnico, sino que tomara también en consideración las opiniones del resto de socios de la cooperativa. En sí, esa era la intervención. Vale. Y ahora pasamos el turno a Enric Riera. Buenas tardes. Eran dos puntos. Y era el 2.1 que ha comentado Borja y mis otros compañeros sobre los 500 soportes. Estoy de acuerdo con ellos. Habría que modificarlo a la participación a las asambleas que teníamos anterior, el mínimo. Es decir, si teníamos 2.000 participantes en la última asamblea, la propuesta tenía que ser el mínimo de 200, un 10%. Ir aumentándose en la participación que tuvimos en las asambleas. Sería lo más coherente y lo más responsable. El segundo punto que hay que comentar es el punto 5.7, que es el punto nuevo, sobre comunidades energéticas o cooperativas energéticas, donde suma energía el tema del apoyo económico a las posibles cooperativas energéticas que en cierto modo se separan de suma energía. Y les pagamos todos los trámites, los asesoramos y todo. Donde discrepo mucho es que los gastos de ayuda a esas cooperativas energéticas que se tendrán que gestionar, su vinculación, si quieren continuar con nosotros, la parte de participación correspondiente, todo lo que viene específico en ese punto, el punto que más me molesta es que parte de estos gastos salgan del céntimo solidario. Tendría que ser de partidas que no sean del céntimo solidario. Y el punto de la participación es en los proyectos que ya tengamos en sus respectivos territorios, darle su participación, todo eso sería de acuerdo, siempre y cuanto esas cooperativas energéticas o comunidades energéticas que salen de los grupos locales sean para crear un grupo de suma energía. Aunque hay más cooperativas, crear como un grupo de la empresa que siempre estemos unidos y vincularos porque el objetivo nuestro siempre es el cambio de modelo y potenciar el macho nuestro modelo de producción energética y de generación. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Y como solo queda la palabra de Kim Ruiz, ¿os parece si le añadimos ya y damos respuesta a todo? Hola, gracias. Lo primero es que yo estoy un poco confuso con el tema del tanto por ciento o del número de participación en las mociones para que pasen adelante porque me ha parecido entender precisamente de Yaisa que esto deriva de la legalidad respecto a la ley de cooperativas. Por tanto, me da la sensación que como que no vamos a poder cambiar al menos a corto plazo la ley de cooperativas es un poco inútil discutir este tema a no ser que hubiera una fórmula que permitiera una fórmula que la ley de cooperativas la permitiera que fuera o tantos apoyos o el apoyo del consejo rector que fuera una alternativa. Es decir, que aunque no tuviera suficientes apoyos pudiera ser una propuesta que recogiera el soporte del consejo rector. Esta es la primera. La segunda. A mí me parece una idea interesante la idea de que las personas que hayan pasado por el consejo rector formaran parte de algún tipo de órgano consultor consultivo o de asesoramiento. En algunas organizaciones existe esta figura dejando muy claro en la propia denominación que es asesor o consultivo y que la frecuencia de reuniones es una frecuencia en todo caso mucho menor que la del consejo rector y están más bien para temas estratégicos a veces para una visión a más largo etc. Y la última es sobre el tema de género. Me da la sensación de que es muy difícil avanzar en este tema cuando se juega con un sistema de candidaturas personales que es decir de no candidaturas cerradas. Cuando hay un sistema de candidaturas cerradas es decir que se contraponen dos listas es fácil garantizar un cierto equilibrio quizá no paridad pero un cierto equilibrio de género dejadme que haga una una acotación al género pero claro cuando son candidaturas personales individuales es más difícil hacer esto. En algún sitio han dicho dicen solo bueno pues en caso de empate entre dos candidatos se escogerá aquel del género menos menos representado pero no mucho más allá de esto añado una acotación estamos hablando de géneros que es una construcción social y no de sexos es decir estamos hablando desde una perspectiva de esto que los expertos llaman género de una perspectiva de cisgénero como si solo hubieran dos géneros si nos liamos con que hay más géneros ya nos explico el lío ¿no? Gracias corto vale pues si queremos aprovechar para responder por parte del del consejo rector yo solo quiero hacer una pequeña falca en relación al tema de las mociones que hace dos años hubieron mociones con muchos más de 500 votos con muchos más de 500 apoyos o sea que ha sido este año que no se ha llegado al mínimo de 500 pero en la asamblea del 2018 hubo mociones creo que con 500 600 700 apoyos no sé si alguna llegó ahora quería mirarlo a un máximo de 800 apoyos lo digo para relativizar ya está y doy paso al consejo rector si quieres Nuria contesto a Peter un momento y luego acabas que el plan de formación recoja las opiniones de todas las socias de la cooperativa bueno justamente eso es lo que se hizo cuando se organizó al principio de todo cuando se planteó la necesidad de diseñar el plan de formación pues se hizo una llamada a todas las personas socias que querían participar en un grupo temporal de trabajo en ese momento lo llamamos de trabajo temporal y ahí pues bueno hicimos esa llamada y se presentaron diferentes personas y con esas personas se diseñó se recogieron todas las necesidades o las opiniones sobre este tema y a partir de eso se hizo el diseño o sea que sí eso puedo decir que es lógico que lo plantees pero justamente es lo que se hizo vale el resto de cosas a ver que no me olviden ninguna también el resto de compañeros de conserrector a ver también si quieren decir cositas el tema de género lo de personas individuales o personas de candidaturas de grupo como tenemos en los estatutos ahora mismo cada año salen dos o como máximo tres personas o sea que serían al final grupos que es igual más complejo sé que hay cooperativas que tienen como que cambia todo el consejo rector o como nosotros solamente vamos cambiando como por fases lo que lo hace igual más complicado esto pero sí que es interesante por eso hemos puesto como que se tiene que ver el conjunto del consejo rector tiene que ver una representación diversidad de género y de otros tipos de diversidades representadas como grupo no como individuo o sea que las personas que tanto las que votan como las que se empujan a a a entrar que haya en cuenta esta participación estuvimos hablando de hecho al principio de tener una estructura más 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 fija de hecho el modelo de Suecia tienen todas las cooperativas todas las asociaciones tienen un organismo que se dedica a generar estos grupos coherentes para presentar a la asamblea como consejo rector creemos que estamos muy verdes para de repente tener una cosa así por eso hablamos de intentarlo hacer un poco más informal y con el tiempo vamos viendo donde nos lleva esto o si no nos lleva a ningún sitio igual pero como primer pasito queríamos hacer para entrar ahora en este reglamento y después vamos viendo el tema de lo de las nuevas cooperativas y que llegue el centro voluntario de esto se aprobó este texto de hace dos años creo que era si no era el año pasado hace dos años creo y de ahí no hemos modificado nada o sea como es como una cosa bastante reciente hemos modificado detalles de redacción o así pero nada de concepto porque no creíamos que está bastante reciente el debate que tuvimos para no tenerlo que volver a abrir y lo del céntimo voluntario de hecho esto sí se aprobó como en 2015 creo que fue de donde salía el dinero del céntimo voluntario que esto es igual una cosa que se tendría que volver a abrir igual de cara al año que viene volvernos a preguntar de dónde viene el céntimo voluntario de dónde lo dedicamos perdón de dónde viene para el año que viene para hacer un debate más profundo que igual creemos que ahora no tenemos el tiempo de aquí a la asamblea hacer un debate profundo de esto ¿qué más? el tema de que haya coherencia con los estatutos evidentemente sí se tiene que tener en cuenta si se modifican los estatutos y la ley al final arriba de todo está la ley después tenemos los estatutos y después hay el reglamento tiene que tener toda una coherencia y el tema que también se ha nombrado los 500 votos otra vez esto no como se aprobó el año pasado ya no nos hemos planteado volverlo a cambiar lo de los 500 votos no viene de los estatutos sino que viene de la ley y es como lo que te dice esa ley de cooperativas es que si se juntan 500 personas con firmas para una moción pues tiene que entrar eso directamente a asamblea lo que hemos hecho nosotros es un canal paralelo para decirlo así que no es contra va a entrar de la ley lo podemos de hecho el primer año que hicimos entraron las 10 primeras todas sin votación el segundo año lo votamos para limitarlo entonces no es que la ley los limite a hacerlo de otra manera o sea que nos limite a tener 500 votos sino que es otra cosa que el año pasado se decidió equipararlo para decirlo así pero no es lo mismo no sé si había algo más o el resto de compañeros del consejo rector si quieren contestar cosas bueno yo hola buenas tardes a todo el mundo no simplemente incidir en el tema de que veo que preocupa un poco lo del tema de las mociones que este año no haya pasado ninguna pero pero en el fondo también una de las reflexiones que surgió en el en el encuentro de grupos locales en Brunete fue que a lo mejor o sea que sí que hubieron visualizaciones es decir que a lo mejor es que no hubo ninguna que pareció suficientemente interesante para para el resto como para darle voto positivo es decir que que también eso es es decir no es que entre todo lo que se proponga sino que entre lo que se proponga y tenga una respuesta por parte de de una un grupo de gente ¿no? entonces yo creo que va muy unido todo a la calidad de la participación a la a la formación al tener el conocimiento de lo que decimos y también yo creo que es algo que hemos puesto mucho los últimos años y que estamos aprendiendo a lo mejor por ejemplo en el 2018 que fue la primera vez que se empezó a hacer si no me equivoco se presentaron mociones que no tenían mucho sentido ¿no? y entonces quizás tampoco tiene sentido que pasen mociones que no deberían ser mociones porque el año también se ha hecho un filtro previo de bueno realmente es una moción o por ejemplo porque para proponer un debate no hace falta que pasa por asamblea ¿no? entonces bueno vamos aprendiendo pero que también quitarnos un poco quizás el malestar ese de no pasa ninguna moción de hecho ya lo veréis esto en los vídeos pre-asamblea pero por ahora tampoco hemos podido desarrollar de las 10 que se aprobaron todas las mociones es decir que las mociones van asociadas a recursos los recursos son los que hay es decir que el hecho de que van saliendo 10 mociones cada año quizás tampoco no se puede asumir ¿no? es decir que lo tenemos que valorar todo pero poniéndolo todo en la balanza ya está vale voy a pasar hay un nuevo turno de palabras corregir los datos que he dado antes que me he emocionado hubo más de 3 mociones que tuvieron más de 500 votos en el 2018 pero la que más consiguió fue unos 640 o sea que entre 500 y 640 hubo entre 3 o 4 mociones que consiguieron que consiguieron esos votos solo para corregir el dato de Felipe que me he hecho antes y paso la palabra a Jorge hola buenas tardes yo personal que vuelvo otra vez sobre lo de los 500 yo entiendo que si queremos que la gente participe se llegue o no se llegue a los 500 podríamos tenerla entre nosotros decir que como mínimo 3 mociones de las que se presenten pasen a la asamblea yo no digo que pasen 10 ni que pasen que sean muy malas pero al menos si hay una inquietud por parte de los socios que al menos un número mínimo que 3 tuvieran 150 o 200 votos pudieran pasar a la asamblea creo yo es un tema de que la gente participe si no pues me parece que es cortar a lo que quiere la gente y por otra parte yo mirándome el reglamento del género interno te robar leyendo y dice consejo rector aparece vocalías cuando vas a otro lado aparece comisiones en otro lado el equipo de gerencia pone pero no pone nada realmente lo de equipo técnico que decimos siempre desaparece y solo aparece en la última página que habla del equipo técnico cuando vas a la página habla de equipo de trabajo no de equipo técnico no sé a mí no me queda muy claro cuando circulo por toda la página de SOM realmente no sé si se podría explicar un poco más o desarrollar un poco más y sobre todo unas funciones mínimas que tuviera que desarrollar el equipo de gerencia al margen de que cada cada consejo rector en su mandato pues digamos que vaya evolucionando el tema pero vamos yo creo que habría cosas que tendrían que plantearse por lo menos unos mínimos es decir en vocalías o comisiones que hayan hecho en otro lado y yo creo que tendría que haber unas mínimas y luego cada consejo rector podría plantear más o menos en función de cómo evoluciona todo nada más no hay ningún turno de palabra más por ahora no sé si alguien del consejo que el rector quiere aportar sino a mí sí que se me ocurren como algunas reflexiones a compartir si queréis que sí cuando comentas esto ahora Jorge de que tienen que pasar al menos por ejemplo decías tres mociones para no coartar la participación la participación es precisamente lo que se da antes de esto o sea la participación es aquellas personas socias que tienen una idea que la trabajan que se trabaja conjuntamente con el equipo técnico cuando esa moción se recibe que se pone en el participa que la gente vota para mí eso es la participación que al final una moción pase o no a la asamblea pase a la asamblea para que la gente pueda votarla o no luego ya es un tema que se incorpora dentro de la estructura como dice Sara se le asignan recursos limitados pero se hace una priorización para asignar recursos y luego se desarrolla con más o menos solvencia por ejemplo ahora tenemos en marcha dos procesos participativos pues fruto de unas mociones y la participación pues participan diez personas quince personas ¿no? entonces como intentar entender que la idea de participar es múltiple es muy diversa y empieza desde muchos momentos ¿no? que participar no es ah vale cuando la moción está en la asamblea y va a votación es cuando participo no es ya solo con el mero hecho de tener la oportunidad de poder presentar algo y ver qué respuesta tiene o sea somos una cooperativa de más de sesenta mil personas socias ha de tener una validez colectiva aquello que ponemos en el centro porque van a ser recursos colectivos los que se van a destinar a desarrollar eso ¿no? entonces ¿con qué legitimidad vamos a decir no este dinero en lugar de esto para aquello otro ¿no? entonces como que me parece interesante ver la participación desde toda esa magnitud amplia o colectiva ¿no? que pero bueno es un debate es un discurso es un que vamos elaborando poco a poco ¿no? de qué es la participación en Sona Energía y de qué manera se puede participar por ejemplo ahora hay una encuesta en marcha de los márgenes que ya tiene casi cuatro mil respuestas ¿no? más de tres mil y cuatro mil es una pasada eso ¿no? para mí eso es ¿me entendéis? para mí eso es una participación que intenta que sea que sea de calidad que bueno ampliar la mirada y no limitarse a que un número de emociones sí o sí tenga que entrar en asamblea para mí eso es como algo minoritario ¿no? en ese sentido ¿no? muy de acuerdo con Yaisa que la votación al final es el punto final que ¿no? que si a veces mejor no llegar porque si lo ha resuelto antes de llegar a la votación es que has tenido un proceso participativo muy rico que es lo que tenemos que ir construyendo las otras cosas que hablabas del tipo equipo de gerencia que no dice nada ¿no? de hecho estuvimos hablando sí que hemos hecho un trabajo dentro del consejo rector de definir muy bien los roles y lo que hace cada o sea que es de la asamblea que es el consejo rector que es el equipo de gerencia cada cosa ¿no? tenerlas claras quien lo hace decidimos no ponerlo en el documento aunque lo estuvimos comentando porque es lo mismo que hablábamos antes ¿no? hasta qué punto son cosas que tienen que estar fijadas en la asamblea y hasta qué punto son cosas que la asamblea fija el marco y después el trabajo en concreto ya lo ya se desarrolla dentro de cada consejo rector y de cada gerencia como se le van como van trabajando ¿no? sí que podríamos pensar hacer simplificar el cuadro ese y ponerlo de alguna forma lo podemos pensar el equipo técnico de hecho no está en el reglamento porque jurídicamente creo que normalmente el equipo técnico no se pone sino es parte dentro del equipo de gerencia como se organiza el equipo de gerencia delega todos sus trabajos al equipo técnico ¿no? el equipo técnico ya tiene sus propias herramientas para organizarse que la asamblea no tiene por qué entrar ahí como se organizan más allá igual de ideas muy generales como podría ser temas que haya igualdad de género y que ideas más generales que como cooperativas estamos a poco pero la cooperativa no tiene que entrar tampoco a dictar como el equipo técnico trabaja en el detalle un balance entre como detallado lo queremos poner solo un apunte para completar esto la verdad es que cuando estuvimos trabajando el reglamento lo que queríamos es que fuera un documento consultable leíble amable o sea que que si te interesabas por el reglamento no vieras antes de abrirlo que es un documento de 80 páginas porque igual eso pues habría gente que no se animaría a consultarlo queríamos que fuera una cosa que te diera una perspectiva de cómo se organiza la cooperativa de cuáles son los elementos principales y que fuera como fácil de ver eso y entonces esa sí que fue una premisa que fuera un documento leíble por lo tanto que pudiéramos destilar lo sustancial pero no más que lo sustancial para animar a su lectura bueno y añadir una reflexión también si puedo vamos bien de tiempo como se está viendo que el tema de la bueno yo soy Roger no he pedido palabra pero estoy dentro del Concel Rectop y para añadir también a mis compañeras muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado pero reflexiones en torno a la participación al número mínimo de votos o apoyos en las mociones es que hay algo que también se ha hablado en diferentes espacios que es cómo potenciar la participación dentro de la cooperativa y lo que vemos que también tendremos que desarrollar es un reto muy importante es ver qué es aquello que hace que las personas socias se sientan parte del proyecto y quieran participar también aquí es donde vamos a ir o lo que tendremos que ir desarrollando poco a poco cada vez más es tener conciencia en cada pueblo en cada ciudad en cada grupo local grupo consejo rector grupos temporales de trabajo equipo técnico ver qué es aquello qué es lo que motiva para que la gente cada vez participe más se siente más se siente parte de la cooperativa y de esta manera tendremos no 500 esperemos que 5000 y más pero si potenciamos esa línea seguramente vamos a llegar a a esa calidad democrática y participativa creo que hay un turno para Sebastián sí yo había pedido la palabra también en el momento este que hablábamos del modelo de participación yo también refuerzo la idea que participar no es votar un día en la asamblea es mucho más y tenemos que aspirar a tener un nivel de participación mucho más elevado sino recordar la gente que vota en la asamblea somos cuatro entre 60.000 somos cuatro o sea aquí yo entiendo que con el perfil y con el ideal de la cooperativa tenemos mucho trabajo a desarrollar en el campo de la participación y pienso que es uno de los objetivos que nos tenemos que marcar los grupos locales de qué forma estimulamos a las personas que han contractado con Soma Energía para que participen con Soma Energía evidentemente que no vamos a conseguir unos superresultados porque hay personas que contratan solo por el criterio o el perfil de Soma Energía pero no quieren ir más allá pero entre una cosa y la otra yo entiendo que en estos momentos estamos en un nivel muy bajo y ese nivel muy bajo no depende de poder votar o no en la asamblea sino de que haya un estímulo y hay un trabajo de participación detrás entonces yo entiendo que es un campo que lo tenemos que trabajar y aquí los grupos locales tenemos un papel importante desde esta óptica y desde la óptica que para participar tienes que tener criterio y para tener criterio tienes que tener una formación sobre todo esto lo tenemos que ir vertebrando y a ver como paso a paso conseguimos más índices de reales de participación genial Sebastián muchas gracias por tu aportación Borja también había pedido palabra buenas a ver igual es una apreciación una confusión pero así como en la web tenemos un apartado donde están los estatutos y reglamento creo que a ver no tenemos una gran historia que ya tenemos un pequeño histórico de debates procesos puntos de consenso y demás que creo que convendría tener por ahí cerca también de los estatutos y reglamentos quiero decir que hemos llegado como a ciertos puntos documentos de trabajo y demás de consenso que si la gente los tiene cerca ayudaría a a no participar porque parece como que conoces poco la cooperativa ¿me explico? o sea yo creo que y sobre todo se conocerían ciertos procesos y documentos trabajados cuando por ejemplo tenemos el tema de qué proyectos podemos hacer y qué proyectos no podemos hacer ¿no? o sea yo creo que hay ciertas personas que hemos estado vinculados a ciertos grupos temporales de trabajo ¿no? que lo conocemos pero parece como que igual no está accesible sabemos que está en el repositorio muchas veces y demás pero creo que para quien entra de nuevas yo creo que al lado de tener los estatutos reglamento pues un pequeño histórico de los puntos de consenso que hemos generado también estaría bien ¿no? y informaría más sobre la vida cooperativa más allá de los estatutos y reglamento que es como lo legalmente ¿no? que hace falta publicitar pero bueno igual me equivoco y sí que está en alguna parte de la web y yo no no doy con ella vale no hay ningún turno más por ahora no sé si queréis responder si me permitís llega Sebastián un ejemplo la encuesta esta que se ha puesto en marcha para la tarifa que está muy bien elaborada muy bien explicada etcétera etcétera oye no sé cuánta gente se puede enfrentar a esta ingesta a esta encuesta y insisto está muy bien es perfecta y tal pero es perfecta para no sé cuánta gente de la cooperativa los que somos más activos los que nos movemos que conocemos un poco el tema y tal por lo demás ya 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 para otra gente vaya que la van a refusar entonces el problema que nos planteamos desde el grupo local de Saberil es decir cómo hacemos esto aún más digerible para poderlo hacer llegar a nuestros asociados y que realmente emitan una opinión con conocimiento este es el tipo de problemas que tenemos cuando estamos buscando la participación hola 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 José Manuel quieres hablar espera a ver si me va la cámara no sé si bueno me ve muy bien si yo soy nuevo hola a todos y gracias por dejarme participar estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Sebastián yo llevo unos años como socio es la primera vez que participo en la reunión pero sí que el desconocimiento es muy grande por parte de la mayoría de socios supongo y cuesta bastante entender todo el funcionamiento de la cooperativa y claro y mucho más para la hora de emitir un voto si no tienes conocimiento pues te cuesta mucho también por mi experiencia personal cuesta mucho de entender según qué opciones o qué formas de trabajo de participación hay como por ejemplo de generación kilovatios compras colectivas cuesta mucho entender el principio y el fin o sea cómo a qué van destinadas y cómo poder acceder a ellas por mi experiencia personal no sé entiendo que a lo mejor se podría hacer de una manera más clara para la gente que no entiende o no conoce la cooperativa gracias vale pues si queréis dar respuesta por parte del consejo rector a estas últimas intervenciones sí decirle a Borja que totalmente de acuerdo de hecho yo aterricé en la cooperativa hace bueno en España justo hace cuatro años que yo me había perdido ya seis años casi de cooperativa y lo que hice fui a leerme todas las actas de las asambleas una después de la otra y me pareció fascinante de cómo iba evolucionando evidentemente yo creo que sí que se tiene que hacer más accesible de hecho uno de todas las formaciones que estamos planeando hay una sobre la cooperativa yo creo que sería interesante también no poner un poco de historia para entender cómo se ha llegado no se puede tener una cooperativa sino entender sin entender su historia es que totalmente de acuerdo que esto lo tenemos que añadir ahí y sí la formación es un esfuerzo enorme pero pero sí yo creo que en eso estamos y Carmen no le ha estado haciendo no sé si quieres comentar algo pero es que sí creo que también estamos empujando para para trabajar más en eso Sí bueno no solo añadir que realmente yo creo que todas somos conscientes de la tremenda complejidad del del entorno en el que se mueve la cooperativa o sea no es un entorno cualquiera el mercado eléctrico y el servicio que nos prestamos es de una complejidad enorme entonces a mí me pareció un ejercicio de intentar clarificar un tema complejísimo este ejercicio que se ha hecho con la encuesta o sea evidentemente enfrentarte esas preguntas yo creo que muy poca gente entendría siquiera de qué van las preguntas pero luego con ese texto ¿no? que se con el que se ha puesto para contextualizar y que te leas antes de responder ahí se está sintetizando una complejidad tremenda eso no es fácil de hacer no es fácil no es fácil y yo hacerlo más claro que eso yo desde luego Sebastián no sería capaz no sería capaz a mí ya me pareció pues eso un ejercicio de clarificar en pocas palabras porque tampoco le puedes pedir a una persona para responder una encuesta que se lea muchísima aunque hay links que las personas que quieran pueden ampliar esa información pero seguramente muy pocas no accederán esos links pero bueno hay la posibilidad de ampliar esa información me pareció un ejercicio realmente estupendo para transmitir una cosa compleja no es fácil lo que estamos gestionando yo quería hacer un aporte con el tema que comentábamos de lo difícil que es cuando entras y cuando te incorporas toda la documentación que hay un documento que nos gustaría que todavía no hemos empezado pero que ha salido en varias reuniones es elaborar un documento donde se incluya muy resumidamente cuáles son los acuerdos que se han tomado en asamblea y que sean fáciles y que no y que bueno pues un poco como el objetivo del RRI que no vayamos tanto a la manera de expresarnos jurídicamente sino que se entienda entonces cuando tú entres en la cooperativa y para los que formamos parte que tampoco todos estamos enterados de todo tuviéramos como el resumen de acuerdo de las 10 asambleas que ha habido esto todavía no lo tenemos pero ha salido ya en varias reuniones de consejo rector con gerencia y es algo que en cuanto lo tengamos pues evidentemente os avisaremos a todas las socias quería añadir una cosa en respuesta a José Manuel que a lo mejor no no le he sabido responder el todo cuando decía más claridad para las personas que entran ¿no? un primer momento para mí también ha habido un primer momento al entrar en la cooperativa en un ámbito de ingeniería y para mí también ha habido ese primer momento al que seguramente te estás enfrentando tú ¿no? en el programa formativo eso se preveyó y lo que se diseñó es que había una serie de módulos dirigidos o sea como más divulgativos ¿no? dirigidos a la sociedad en general es decir para transmitir un poco lo que es el entorno básico de la cooperativa que pudiera entender una persona pues que no nunca digamos ha tenido esa información o se ha enfrentado a esos temas ¿no? ese era un primer plano muy divulgativo para personas no entendidas y luego había sucesivos niveles de profundización hasta llegar pues a muy especializados entonces yo creo que eso en el programa formativo sí que se preveyó muy acertadamente en que hubiera esos diferentes niveles aproximativos para ir conociendo ¿no? y aproximándose la información necesaria lo que decíamos para tener conocimiento de causa habrá que ver perdónate con esto cierro ya habrá que ver también cómo vamos desplegando el programa ¿no? eso sí que es un tema que no debemos dejar nunca de insistir en que ese programa formativo se vaya desplegando para que todas tengamos acceso a él gracias Carmen ¿puedo hablar? ¿y este programa formativo ¿en qué estado se encuentra? quiero decir ¿está ya a la mano de cualquier socio o todavía no ha salido al... sí pues el año pasado en la asamblea del año pasado se aprobó el diseño es decir todos habían identificado cuáles eran las cápsulas formativas las de ámbito general dirigidas a la sociedad en general dirigidas a las socias en general o dirigidas a personas activas dentro de la cooperativa y cuáles eran los temas que había que desarrollar ese diseño en forma de este cuadro fue aprobado en la asamblea del año pasado este año se están desarrollando ya cuatro cápsulas y en el en la planificación del año que viene pues se han planificado otras cuatro o cinco creo para añadir todavía no están disponibles están estamos trabajando todavía en la parte de contenido y la parte de implementación en la plataforma online ok muchas gracias gracias a ti también José Manuel por ser tú bueno por si eres primerizo por haber pues sí gracias por haber por haberte atrevido a hablar que a veces es difícil cuando eres el nuevo y parece ser que todo el mundo ya sabe de qué va la historia pues también gracias por esta aportación y no sé ya son las seis y media no sé si alguna persona más tiene alguna otra aportación o si ya queréis ah yo quiero hacer dos preguntas vale perfecto Cristina ahora lo veo adelante pues Cristina hola buenas tardes me agrada mucho ver por aquí yo no sé si estas preguntas pegan pero ya se sabe a qué colectivo las vamos a ayudar con con la con el motivo de la pandemia que me lo están preguntando en con 57 esa es una pregunta que tengo y la otra pregunta que no me aclaro con con el rol de de los de las comunidades de vecinos que no sé si pueden tener los cinco socios más socios eso es que no no me aclaro con eso o sea perdón por los contratos las comunidades de vecinos que al principio dijeron que sí que tenían podían acogerse a más de cinco contratos y ahora dicen que no eso donde no es hoy el día que se aclaran estas cosas no eso es otro día bueno yo voy a estar más no me importa si hoy Cristina la idea es hablar sobre el reglamento de régimen interno que es el documento que se va a llevar a aprobación a asamblea así que sí eso otro día lo lanzo ¿no? ¿de acuerdo? en otro canal Cristina estoy por aquí tomamos tomamos nota de tus dudas ¿vale? y ya si nos quieres pasar por mail a la coordinadora de grupos locales si no ya me acuerdo de tus preguntas y te las respondemos por otro canal ¿vale? venga muchas gracias vale pues ahora sí si ninguna otra persona tiene alguna otra aportación podríamos si no sé o si el consejo rector también quiere hacer un poco de cierre si no daríamos ya sí por concluida la sesión de hoy animaros a seguir participando en las sesiones que vienen la semana que viene ya sobre temas económicos y la famosa propuesta de márgenes de comercialización y sí seguir bueno quiero retomar yo en parte que si todos estos comentarios que hemos hecho trasladarlos al participa si vale Sara quiere comentar algo ahora te paso palabra sí solo resumir eso que en el participa es un lugar de encuentro para poder hacer todas estas aportaciones que habéis dicho aquí ¿no? de temas que se podrían modificar o ampliar o redactar distinto en el reglamento de régimen interno pues que os invitamos a que lo trasladéis al participa y que sea ese lugar de recogida de feedback por parte del consejo rector para seguir desarrollando este documento y solo era eso como a nivel metodológico aclarar que seguimos desde el participa y le paso la palabra a Sara No, yo solo quería comentar una reflexión ya que hemos hablado de participación y un poco unido a lo que comentaba Sebastián de intentar simplificar o sea llevamos ya un par de encuentros ¿no? y entonces sí que es verdad que cuesta ver como que todas las voces están representadas ¿no? porque en cierta manera vemos una edad en la que participamos que somos todos muy jóvenes pero hay ciertas edades que no participan ¿no? falta gente joven y faltan más mujeres ¿no? y eso es algo que tenemos de reto como Somenergía por un lado porque aunque aunque a veces parece que sean cuestiones técnicas al final la energía y la factura la pagamos todas y tenemos que ver el por qué no llegamos a toda la población porque es así ¿no? y esto ya lo hemos comentado mucho sobre todo en el ámbito de grupos locales y sobre todo los grupos locales que a veces dicen somos muchos hombres ¿no? hay pocas mujeres entonces sí que es verdad que con esto que comenta Sebastián el hecho de bajar el peso del debate técnico a maneras más comprensibles no solo limitarlo a debates técnicos sino a a debates que no sean tan específicos pues mejoraría a lo mejor la participación ¿no? ya está solo eso Genial gracias bueno yo solo quería recoger la opinión que veo también aquí en los chats y reforzarla que realmente este tipo de encuentros virtuales debatiendo temas concretos para llevarlos a la asamblea que siempre lo hacíamos desde los grupos locales ¿no? en pequeños grupos pero ampliarlo a esta posibilidad de compartir con todos todas juntas pues eso yo creo que es muy interesante este año ha sido un esfuerzo de imaginación ver cómo podíamos adaptarnos a la situación que teníamos pero a veces fijaros de la necesidad ¿no? se puede hacer virtud y esto ha sido vamos yo también valoro como muy positivo ¿no? este tipo de encuentros gracias vale a ver la tercera va la vencida ahora sí sin nadie más hace ninguna aportación damos por cerrada la sesión de hoy y seguimos el martes que viene con aquí virtualmente o si no pues desde el participa también ahí metiéndole caña a todo lo que sea ¿sí? podemos desconectar los micros si queréis y decirnos adiós en directo adiós gracias a todos y a todas adiós